¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Díselo Alejandro! ¡Suscríbete al canal! 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 Acá al canal. Pobrecita, están con el corazón que está. Respire, respire, respire. No. Contentísimos de estar en Cuenca. La verdad que hace mucho tiempo que no veníamos. Estamos contentísimos de regresar a esta tierra que hace mucho tiempo no nos había acogido de esta manera tan linda como ustedes. Muchísimas gracias por el recibimiento. Gracias a todos los medios de comunicación. El día de hoy vamos a estar en una gira de medios y empezamos aquí. Así que contentísimos de empezar el día con ustedes. Yo lo que decía es que, claro, no han venido es porque, claro, ahora vienen con novedades, ¿no? Porque a ustedes nos escuchamos siempre forever, pero como se dice, pero como ahora están con algo nuevo. Claro, quería acotar eso. Vamos a hacer el lanzamiento de nuestro nuevo video. Aquí se va a ver, lo hicimos en las Islas Galápagos. Y es una sorpresa para toda esa fanática, la gente que nos apoya, así que esperen el video. Qué bien, qué bien. Saben que me encanta, pero ustedes también vinieron por algo, ¿no? Quieren mandar un saludo. Sí, venimos para algo muy importante que es el aniversario 25 de nuestra amiga La Loba Elba González. Ya me contaron que ustedes van a estar por ahí, ¿no? Un pajarito me dijo por ahí. Vamos a estar ahí presentándonos para que todo el mundo vaya al caballo de campana a ver un show tremendo de Milenium. Van a escuchar los nuevos temas. Niña, ay, las cumbias del Milenium y muchas sorpresas más que vienen cargadas con todo ese sabor, con más sabor que le pone al grupo Milenium. Y hoy aquí vamos a proyectar el videoclip, no se lo ha visto en ningún lado. Perfecto. El nuevo videoclip del tema que estábamos escuchando ahorita, que fue como dijo el chino grabado. Solo porque es cuenca. Solo porque es cuenca, caramba. ¿A qué hora vamos a ver el video, señor productor? Vamos a ver, sí, vamos a ver. ¿A qué hora vamos a ver el video? El video. Oiga, con usted estoy hablando. ¿A qué hora vamos a ver el video? Ya dejamos el video. ¿Al ratito lo vamos a ver? Ah, mira, por ahí está. Ahí está, mira. Ahí estábamos, ahí estábamos. Ahí estábamos, eso, algo ahí. Estaban viajando ya. Estaban viajando de abajo. Por ahí. Por ahí. Ya, perfecto. Nos encanta, nos encanta. Otra vez, la lucha del Milenium. Falta Jairón, que no pudo venir. Jairón está mañana. No pudo hoy venir con nosotros, pero mañana estamos completitos en el show. Listo. Vamos a estar a Jairón Parrales también. Nos encanta, nos encanta. Oiga, qué rico, mira. Estaba en el tomar y todo ahí. Exclusivo, no se viste de ningún lado. Este, para acotar a toda la gente que nos sigue, nos pueden hacer en las redes sociales como Grupo Milenium, y ahí nos pueden encontrar en el Instagram de todos los chicos. Bueno, y el video ya, el lanzamiento, Angelito, es este... El lunes. El lunes, sí, el lunes va a ser el lanzamiento oficial a las 12 del día en nuestra página de YouTube, Millenium.tv. Pero también mis compañeros tienen que hablar por acá, presentando al nuevo integrante y por supuesto al quiteño del grupo, también porque Alejandro es el ambateño, acá es el quiteño, y Marlon Gio, que es el nuevo integrante. Son un híbrido ustedes, todo mezclado. Ecuador entero acá. Hoy nos son muy contentísimos, la verdad, por estar aquí en Cuenca. Bueno, nos acogió como nuevos, súper agitados, pero nada, no hay nada tan bonito como regresar y sentir este calor humano, por supuesto, en este programa. Así que muchas gracias por la invitación. Y aquí Marlon Gio se presenta. Marlon. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlon Gio, el nuevo integrante de la agrupación Millenium. Muy contento por este grato recibimiento de aquí, de esta hermosa gente de aquí, de Cuenca. De verdad que nos sentimos muy contentos. Toda la gente que nos ha escrito y ha dicho y está emocionada sobre la presentación que se va a brindar. Y nada, muy contento de invitarles a que formen parte del maravilloso evento que se va a realizar. Oigan, me encanta cómo suenan, me encanta la energía que tienen. ¿Quién es el coreógrafo? Joel Jaime. ¿Ya? Es uno de los mejores coreógrafos que existe en la ciudad de Guayaquil. La verdad, gracias a él, que nos tiene todos los días retaditos. Nos dice, tienes que hacer esto. Ayer sí que nos mandó bien, nos envió bien, así. Juiciosos. Juiciosos. Pero además tú, Angelito, yo sí tengo que destacar y realmente felicitarte, ¿no? Gracias. Porque tú eres el que inició esto y como tú dices, van integrándose, chicos. Ahora estamos con el nuevo, a ver el nuevo, muéstranme la idea. Marlon Gio, una vueltita a Marlon Gio, una vueltita a Marlon Gio. Eso, bravo Marlon. La patadita para el nuevo. La patadita, la patadita, eso. Espera, espera, espera. Eso. Está bien, perfecto, aprobado. ¿Cuál es la patadita de acá? Venga, mire, mire. Yo le hago una patada. ¡Pum! Ya, no abuses. Entonces, lo que digo es que Angelito es el que siempre ha estado, ¿no? Y Millenium mira forever, como digo. Y siempre, pues, con esa energía. No te pasan los daños de aquí. Yo recuerdo haberte entrevistado hace poco, yo también convencí, hermano. Claro. Y seguimos igualitos. Seguimos igualitos, igualitos. Seguimos con la misma pasión, con el mismo cariño que uno hace para que le entrega la música. No, pero tú sabes que esta profesión es muy dura, pero la verdad es que este año ya, en octubre, cumplimos 20 años. Vamos a votar la casa por la ventana, vamos a invitar a los exintegrantes de Millenium, vamos a invitar a toda la prensa, a toda la gente que nos ha apoyado y que ha recibido a Millenium de la manera más grata. Y sobre todo, esos integrantes que se han puesto la camiseta y que han estado a lo largo de estos años. Y bonito, ¿no? Poder hacer eso. Angelito, antes de despedirnos para todos los empresarios de acá de Cuenca. ¿Quién se quiere despedir? Yo no me quiero despedirnos. No, aquí ya nos están diciendo ya. Angelito se va de largo. Ya entendió, él es un presentador. Así es. Bueno, 0997-7419-14. Ahí está el número para contrarme. Repítanlo despacio. 0997-7419-14. Muchísimas gracias, chicas. Gracias, gracias al productor, a la gente de producción. Gracias de tu corazón por la invitación. Gracias, muy amable. Gracias, chicos. Oye, tú estás bien bonito. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. No se olviden. Alejandro, el Chino Vera, Darío Palacios, Marlon Chío, Angelito y Jairón Parrales que llega ya mañana. Perfecto. Estamos los originales, por si acaso. Es bueno alabar a los compañeros. Notísima también, amiga. Vamos a cocinar, ¿verdad? Vamos a cocinar. No, no, mañana que voy a acompañar. Vamos a comer. Bien, chicos. Qué chévere, ¿verdad? Vamos a cocinar. 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 La bendición de Dios. Otra vez. Las cumbias del milenio. Solo minutos nos quedan ya para retirarnos de este lugar. Estos momentos muy bien.